Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a Big Glitter, espero que estén súper feliz y hoy día les traigo un vídeo súper especial y diferente a todos los que he tenido anteriormente. Es un vídeo que me encanta porque como saben me encantan los labiales, así que les he traído mis 5 labiales favoritos para la estación de invierno y de otoño. Son mis favoritos, los he recontrachequeado y visto, elegido especialmente para todos ustedes y en realidad espero que les guste. Y lo más importante de este vídeo es que estoy haciendo una colaboración con Constanza, así que las paso con ella para que la conozcan. Es una chica súper linda que la conozco ya hace bastantes años acá en YouTube y espero que les guste este vídeo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Constanza y soy del canal Purpulina Moi. Y antes de presentarles mi canal quiero darles las gracias a Esbit por estar permitiendo esta colaboración. Yo estoy muy contenta porque veo su canal hace mucho tiempo, es de mis canales favoritos y espero que ustedes también vayan a disfrutar esta colaboración. Bueno, ahora sí, les cuento un poco de mi canal y las aprovecho de invitar a que pasen a darse una vuelta. Van a poder encontrar videos de maquillaje, tutoriales, reseñas de todo tipo de productos, videos de uñas, los productos que más he estado utilizando, los favoritos, los que definitivamente no son mis favoritos. En fin, un poco de todo. Así que espero que ustedes se vayan a entretener y que mueran unos minutitos de su tiempo para pasar a mi canal. Yo las dejo muy invitadas y voy a estar muy contenta de que pasen por allá. Bueno, y ahora no las aburro más y las dejo con el video después. El primero es este color de MAC que se llama Shy Girl. Es un cream sheen y es un color nude, como pueden ver. Creo que este color de nude le da en particular a cualquier tono de piel. Me parece que tienes la piel muy oscura o muy clara, te va a ir perfecto. No es ni muy... ni un nude que te deje la cara totalmente blanca, ni muy amarronado. Así que me parece un nude perfecto. Sí se ha aplicado en los labios. Es un color que va como acercándose y tirando para un duraznito. Tengo un color súper súper natural que se ve demasiado lindo en los labios. Me parece que es súper favorecedor y es uno de mis favoritos. Este es el siguiente tono. Se llama Matte Peach. Es de la marca Avon. Y como su nombre lo dice, es un color peach, un color duraznito totalmente mate. Esta línea de Avon de los colores mate me parecen fabulosos. Este es uno de mis favoritos. Y en particular, este color me parece que lo puedes utilizar con ojos smokey eyes, ahumados. O de repente, si tienes solamente un delineado, como es mi caso ahorita, delineado con negro y rubor, se ve perfecto. O sea, va para cualquier tipo de ocasión. Me encanta, incluso en las mañanas cuando voy a la universidad lo uso. Mis clases son a las 7 de la mañana, entonces lo puedo usar ahí o en la noche. Y como les dije, es un color totalmente mate, así que les va a durar un montón de tiempo. Y así se ve. Este tono te dura, como les dije, un montón de tiempo. Es mate, te va a durar horas. Me parece que es un color perfecto porque, como les dije, no necesitas maquillarte un montón para utilizarlo. Y en invierno, cuando tienes frío y quieres darle un poco de color a tus labios, si eres la que no te gustan los colores muy oscuros, me parece que este color es perfecto. En verdad, estoy enamoradísima de este color. Es uno de mis favoritos de Avon de todo este mes y de todos estos, no sé, desde que lo conocí. Es mi baby, por decirlo así. El siguiente color es de Revlon, se llama Print Rose. Y todas las que me siguen hace un montón de tiempo, seguro, ya están hartas de que les repita este color. Me parece que el color es hermoso. Es un rosado pastel bello, bello, bello. Pero siento que en invierno se notan los labios, no sé, demasiado lindos. Yo no lo uso este en verano porque me parece que es un color muy claro para la época. Me gusta usar más fuertes, así. Y bueno, este color está súper utilizado porque es uno de mis favoritos. Lo ha sido muchísimo tiempo. Lo empecé a utilizar en una época de invierno más o menos, así que es un color perfecto, perfecto. Y les voy a mostrar cómo se ven los labios. Este tono en particular es muy luminoso y muy cremoso. Así que yo te recomiendo que antes de ponerte este labial, te pongas si bien base o un primer de labios para que se fije más tiempo. Porque es probable que si alguien te mueve o se te pone el pelo, te vaya a manchar por el mismo acabado que es. Aclara los dientes como puede ver por el tipo de tono que es. Es uno de mis favoritos. En verdad, como les digo, este es un básico, un must have que deben tener todas las chicas en su neceser o en su colección de maquillaje. Es un rosado que sea para invierno, que no sea ni muy oscuro ni tan claro que te opaque la cara. Así que me parece bello. O si en todo caso tienen el Please Me de MAC. No sé si sea exactamente igual, pero creo que el Please Me de MAC es perfecto, perfecto para invierno y para estas épocas de frío. Me parece que se ven súper lindos los labios. Así que es este de acá. Antes de hablarle del siguiente color. Si bien es cierto que me han visto utilizando ahorita o colores claros, nudes y rosados. Una de mis partes favoritas del invierno y el otoño es utilizar colores oscuros. Me parecen hermosos, que se ven bellos y no sé, me encanta. Simplemente me encanta. Así que voy a comenzar con uno de mis bebés también que lo amo. Y es el famosísimo, famosísimo Rebel de MAC. Este color en particular te puede durar muchísimas horas. O sea, cualquier tipo de tono de piel te va a quedar perfecto. Y como siempre dicen, te vas a asustar cuando lo ves. Porque en realidad tú lo ves súper oscuro, pero no pinta para nada oscuro en los labios. Es un color que si puedes utilizarlo muy oscuro es que te va a ser muchas pasadas. Si lo quieres un poquito más claro con una pasada es perfecto. Me parece un básico también para tener en tu colección un color oscuro y que va con todo tipo de piel. Este definitivamente es. El Rebel de MAC es un tipo satín. Así que sí, les voy a enseñar cómo salen los labios. Bueno, como les dije, así se ve el color Rebel de MAC. Se ve mucho, mucho más claro de lo que es en el tubo. Y si en verdad supieran lo bien que me ponen a tener este labial puesto, me cambia el ánimo. Así de simple, me parece un color bellísimo, hermoso. Y nada, en verdad es uno de los primeros colores que creo que deberían comprarse de MAC. Si es que aún no saben cuál comprar, les recomiendo siempre este color. Es un color bellísimo y nada, en verdad es... Es como... más enamorada de ese color no puede ser. Me parece hermosísimo, hermosísimo. Mi último color es este labial de Maybelline que se llama Bit of Berry. Decido utilizarlo al final porque le da perfecto para el polvo que tengo. Primero que nada que estos labiales de Maybelline en particular son muy muy buenos. Siento que la pigmentación es también muy buena. Te dura bastante. Si bien es cierto, creo que la textura de este labial me parece casi igual al de Avon. Porque a la hora que me lo pongo en los labios se siente un poquito pastoso a comparación de los de MAC. O el otro que utilicé que fue de Revlon. Siento que la textura es distinta. Pero no es algo malo. O sea, igual la pigmentación es súper súper buena. Y bueno, vamos a ver cómo se ve este labial de Maybelline. Y bueno, estos son mis 5 labiales favoritos. Espero que les haya gustado. Y bueno, un pendiente que tengo es que me quiero comprar el labial Diva de MAC. Que espero que sea muy pronto porque me encanta ese color para invierno. Me parece, no sé, un color demasiado bello. Y es súper oscuro, muy muy vampiro. Más oscuro que el Rebel. Pero me parece hermosísimo, hermosísimo como se ven los labios. Especialmente en las personas que son de text un poco más clara. Y bueno, ese es el video. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Y no vemos muy pronto sin antes. Quiero que me digan, por favor, cuáles son sus labiales favoritos. Porque me encantaría verlos. De repente me compro alguno. Y nada, eso es todo. Besito, chao.